Noche ochentera, toda la noche entera Buenos días desde el coso de Barbastro donde por fin ha comenzado las fiestas a pesar de la lluvia, no es una lluvia fuerte pero sí es una lluvia que se nota y que cala Hoy recuperamos una imagen muy tradicional pero que hace años no se veía el pregonero del Vero con el paraguas Los hermanos Torrente siempre llevaron paraguas en el burro Ellos decían que para espantar pero también por si acaso Hoy por si acaso se nota y delante de nosotros van los dulzaineros del Somontano que agua, haya agua o apedré ellos siguen tocando El ambiente en el coso ya lo ven ustedes No se puede pedir más, la lluvia ha dejado de caer y por lo tanto las fiestas de Barbastro comienzan hoy día 3 Nosotros también es verdad que estamos precavidos por si llueve pero vamos a pensar que no, que no va a llover y que las fiestas ya son una realidad Bueno María Maza, tú que eres una artista que ha restaurado estos gigantes Hoy la lluvia, la lluvia pequeña o mayor, ¿hasta qué punto les puede perjudicar? Pues afortunadamente no mucho, procuramos que no, esperemos que no llueva para que sobre todo no les pesen los ropajes pero claro, la humedad no les viene bien pero afortunadamente de momento no estamos teniendo mucha lluvia O sea, ¿no habrá o sea necesaria una restauración? No, no, estarán bien, son gente fuerte Los cabezudos en cambio se han quedado en casa, ¿no? Sí, mañana sí que saldremos con toda la comparsa y va a ser grande Bueno, ¿qué te parecen estas fiestas? Lluviosas, pero aquí estamos Hombre, con la falta que nos hacía el agua ya me parece bien, a mí todo me parece bien Con el agua tendremos buen vino Esperemos, para el año que viene brindaremos con la uva de este año Muchas gracias Frente al agua que cae Manuel, buen trago de vino en porrón, digo perdón, en bota A mí me enseñaron de creo cuando era ciclista del club ciclista los veterinarios del lugar decían Zagales, mojaos por fuera, mojaos por dentro y hacemos obediencia Bueno, lo importante es que estamos aquí en el coso celebrando que el pregonero ha recuperado la imagen del paraguas pero está leyendo el pregón Bueno, a ver, había que salir Ya está, si no se puede coger y decir a las 6 de la tarde pues se sale ahora y punto Si nos mojamos, pues nos mojamos, que no pasa nada Este año hay que recordar, Manuel, que el pregonero del Somontano no es tan barbastro porque debe estar diciendo Misa, el cura cabrero Ah, el gaitero Gaitero, gaitero, sí Este año, como bien has dicho, el gaitero de uno ya lo dimos el otro día en Buera a Almos en Cabrero, que yo creo que se lo merece De sobra Lo teníamos muy claro todos los gaiteros y la lástima es que no podía venir aquí porque como los curas trabajan el domingo pues hoy no podía venir Además, lo bueno es que os tendrá en sus oraciones Pues sí, señor, nos tendrá en sus oraciones Gracias A ti Bueno, la verdad es que cuando los llamados torrentes llevan en el burro el paraguas por algo seria, ¿no? Sí, 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 sobre todo hace mucha labor y bueno, aquí no hay críos que hay que espantar, pero el agua sí ¿Hay mucha diferencia entre leer el prego en un día lluvioso como hoy o un día de sol? Pues hombre, no mucho, lo que pasa es que la humedad también influye en que sea más fluido Y el burro no nota la lluvia, ¿no? Sí, lo que pasa es que va de medio lado Habrá que llevarlo al taller Hasta ahora, ¿qué tal? Bien, no nos podemos quejar Bueno, pues sean las opiniones del pregonero del Vero que como ustedes ven, pues hay que apresurarse porque esto no da para más ¡Bala! ¡Bala! Inesperado, pero la lluvia aquí está y el himno de Barbastro pasado por agua Sí, hemos tenido que hacer una huida hacia adelante porque los instrumentos se mojan, los clarinetes valen mucho dinero y las reparaciones son muy costosas Pero sonará el himno, ¿no? Va a sonar, va a sonar por lo menos eso ¿Satisfecho de recuperarlo para esta fiesta de barros? Sí Que es la primera vez que van a sonar Pues sí, porque es una, bueno, fue una petición directa del alcalde y bueno, pues no fue un gran, no costó mucho trabajo pero sí, bonito Satisfecho ayer del conciertazo en Escolapios, ¿no? Estuvo muy bien también, muy bonito De gente no te quejarás, ¿eh? Sí, estuvo lleno Por eso te lo digo Estuvo llenazo Bueno, a esperar, algún deseo a esperar que no llueva ya, ¿no? A ver, sí, porque tenemos unas fiestas tranquilas ¿Todo preparado para el día 8? También ¿Sonará el himno de Barbastro porque el día 8 se estrenó en Barbastro hace muchos años? Pues quizás sí también Acuérdate que el maestro de la banda musical lo estrenó en Barbastro Sí, nosotros probablemente también lo hagamos O sea, se puede dar por lo menos indicios, ¿no? Sí De acuerdo, Javier, muchas gracias A ti De eventos divertidos que acogemos con agrado Disfrutemos del programa hecho con mucha ilusión Pensado en todas y en todos A cada cual por su afición Elecciones para decidir Locales y generales Los unos a continuar De las otras, ni se sabe 25 años cumple la banda de música Ciudad de Barbastro Nuestra felicitación por alegrarnos la vida todos estos años El grupo de gimnasia femenino en Austria se presentó al campeonato del mundo Y el campeonato que ganó Manuel Villas Barbastrense ganó el prestigioso Nadal Y alcanza nuestro escritor un nivel internacional Premio Aragoneses del año a Somontano Social Gestionado por la comarca de forma muy eficaz El festival y degustaciones de vino de Somontano Se espera en todo el año y el éxito asegurado El día de San Jorge se escondió Belain el dragón Pues sabía que ese día venía matadragón La unión deportiva sube de categoría Y por eso la afición se desporta de alegría Nostalgia por el derribo del colegio Pedro I Desde ahora en adelante La salud gana enteros El encuentro de Compradías nos hizo reflexionar El espíritu con que nacieron fue religioso y social La UNED sigue trabajando en su espíritu formador Las gentes que en el mañana harán un mundo mejor A la Virgen Nuestra Madre queremos felicitar Que nos proteja y nos guarde y nos libre de todo mal Felices fiestas a todos Niños, jóvenes y mayores Y que reine la alegría en todos los corazones Barbastro, ferias y fiestas de 2023 Aprovecha nuestras fiestas para pasárselo bien ¡Felices fiestas! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, al final las fiestas se celebran, aunque sean un poco aguadas, pero aquí estamos, ¿no? Sí, hombre, además el agua yo creo que tampoco está complicando mucho, pasa que es un poquito más ligero, pero yo creo que había que salir todos y el ambiente en aquella es fenomenal. Entonces, pues bueno, cuatro gotas no nos van a fastidiar el inicio de la fiesta de Barbastro. Cuatro gotas, como decía la consejera que tienes al lado, van bien para el agua, para los viñedos del Somontano, ¿eh? Claro, pues al final todo es bueno, ¿no? El agua es muy necesaria, llevamos mucho tiempo con mucho calor, unas altas temperaturas, viene bien y al final era hoy disfrutar del día y que saliera el pasacalle y que la gente lo disfrute. La gente muy animada, ¿eh? Sí, claro, la gente tiene ganas de fiesta, entonces no podemos permitir que cuatro gotas nos amargaran este día, con lo cual, pues bueno, disfrutando todos en la calle. Lorena, bueno, al final aquí está el pasacalle. Al final hemos salido. ¿Ya respiras? Sí, ya respiro. Bueno, pues la verdad que sí que es verdad que se ha puesto justo al inicio del pasacalles a llover un poquito, pero hemos decidido salir porque estaban las calles llenas de ciudadanos y no podíamos permitir que un poquito de lluvia interrumpiera ese pasacalles, ese inicio de fiesta. ¿Cuál es la receta de un boticario de calle para estas horas que llovinera un poco, pero la gente ha salido a la calle? Pues nada, olvidarse del paraguas y disfrutar a tope y ya está, olvidarse del tiempo. O sea, lo estás disfrutando y viviendo, aunque sea de pie, ¿no? Muchísimo, muchísimo, Ángel. Además tienes una hija que está por allá disfrutando de sus primeras fiestas por libre. Sí, bueno, voy a tener el móvil preparado para ver qué pasa. Bueno, pues estas son las sensaciones que se viven aquí en la calle Corona Aragón, cerca ya de lo que es el final de este pasacalles que se está celebrando con absoluta tranquilidad, sin incidencias, ¿no, Chema? Exactamente, la única incidencia es el agua, pero bueno. Eso no lo podemos evitar, ¿eh? Esto es nada, es un chirimiri que estamos acostumbrados, como si íbamos de Bilbao. La gente bien, ¿no? Tú que has recorrido todo y hablas con la gente y lo organizas. Sí, en principio la noche también ha sido un poco tranquilita, pero bueno, seguimos y a ver si esta tarde nos deja el coso blanco, por lo menos para que toda la gente que ha venido de fuera disfrute hoy. Cerca de 300 críos que están identificados, por si acaso se pierde alguno. Bueno, afirmativo, es una cosa que ya llevamos haciendo unos años y nunca la hemos puesto en marcha, pero ojalá no, pero bueno, de momento ahí está. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, porque desde la montaña, desde el campo, han bajado a ver el pasacalles de Barbastro. Bueno, qué sensaciones. Bueno, tú eres del grado, pero vecina de campo. Vecina de campo, encantados de estar aquí. A gusto. Mucho, nos hace mucha ilusión. Pero porque participa una palienta tuya. Porque participa mi sobrina pequeña. ¿Y el ambiente? Muy bueno, muy bueno, aún con lluvia, ¿qué más podemos pedir? Bueno, el agua en campo es habitual, o sea que no... Pero aquí no tanto. Entonces, muy bien, la verdad es que está muy bien. ¿Hay algo que os haya sorprendido? Todo porque hacía muchos años que no estábamos en esta fecha aquí. Bueno, gracias. O sea que muy bien, gracias a ti. Bueno, ya están aquí cantando a las autoridades, porque ya ha dejado de llover, que es lo más importante. Y aunque nos hayamos mojado un poco, pues la verdad es que esa altura del día no tiene mayor incidencia. Vamos a preguntar. Bueno, el agua, cuatro gotas de agua no impiden una buena canción aquí delante de las autoridades, ¿no? No impiden, claro que no. No podíamos dejar pasar este día, aunque la lluvia parece que nos ha impedido al principio, ¿no? Pero bueno, ya estamos casi al final del recorrido y la verdad que nos hemos mojado un poco, pero hemos sido muy a gusto, casi sin darnos cuenta. Es decir, que yo os he visto muy a gusto, ¿eh? Muy a gusto. La verdad que hacía años que no salían cantadores en un día como hoy y teníamos ganas de retomar. Y además veo que repartís albaca por todas partes, ¿eh? Para todo el mundo, claro que sí. Venga, muchas gracias. A ti. Bueno, pues esto es otra cosa. Hay que ver cómo la gente está disfrutando de esta jornada de fiestas que ya para nosotros llega al final porque la cabalgata termina por aquí más o menos. Pero bueno, vamos a aguantar a ver si llegan las peñas. Aquí tenemos ya la del Triángule que ha salido a la calle dispuesta, como todas las demás, a celebrarlo y además a contarlo, a contarlo que es lo importante. Hoy, por lo que veo, lo dedican el Triángule Family y es que en el fondo son una familia. Ellos mismos lo estamos viendo y a veces las imágenes nos ahorran las palabras y esta es una de esas ocasiones. Incluso está saliendo el sol, o sea que no nos podemos quejar de lo que nos ha deparado la mañana. Nada de calor, algo de lluvia, sin que sea intensa. La alegría sigue en la calle y aquí estamos contándolo en este directo un año más. La alegría sigue en la calle y aquí estamos contándolo en este directo un año más. La alegría sigue en la calle y aquí estamos contándolo en este directo un año más. La alegría sigue en la calle y aquí estamos contándolo en este directo un año más. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué hace un desisolano sin gigante? Bueno, pues este año vivir las fiestas de otra manera por la situación esta de ser ferranquero de honor. Muy contento y agradecido. Y como ya, bueno, pues ya la edad no nos acompaña, pues dar el relevo a otra gente que está otra vez, está metiendo mucha ilusión en la comparsa, que es lo que más agradece. Y bueno, ya lo veis, que le dan color a las fiestas y a seguir adelante. Pero hombre, si tú tienes una salud de hierro. Bueno, esperemos que dure. ¿Dónde habéis sacado el tomate rosa de barbastro en la Peña Ferranca con esas damas? Pues bueno, ya como todos los años que hay cambio de gente nueva que viene, pues ya lo veis, que se va siguiendo con la tradición de hacer ferranqueras todos los años. Y bueno, pues solo hay que verlo, ¿no? Oye, ¿cómo se vive el ambiente siendo Ferranquero de honor a estas horas en el pregón? Pues muy contento, muy agradecido y sobre todo ilusionado. Y ver las fiestas que se han aclarado el día y se han puesto todo el mundo en la calle pues con estas ganas de fiesta, pues increíble. ¡Felices fiestas, Desi! Vale, lo mismo para vosotros. Gracias. 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 Gracias.